...el Reino Unido e Israel al Mar Rojo. El Centro de Coordinación de Operaciones Humanitares de los UTIES advirtió que los buques que pertenezcan a individuos o empresas o de los tres países o que naveguen bajo sus banderas ya no pueden entrar al Mar Rojo, al Golfo de Adén y al Mar Arádigo. Brasil lanza campaña a las escuelas para combatir el aumento de los casos de dengue. El gobierno de Brasil lanzó una campaña para concientizar a 25 millones de alumnos de más de 100.000 escuelas sobre la forma de erradicar los brotes de mosquito del dengue en medio de una brutal disparada de los casos en todo el país. Un remisero fue detenido en la ciudad de Paraná por un presunto caso de trata de persona. Este hombre había llegado desde Venado Tuerto y viajaba hacia Córdoba. Una adolescente, en principio, viajó desde La Paz hacia la terminal de Paraná donde se subió a un vehículo con destino a la localidad cordobesa de Arias. Una mujer había pagado previamente el pasaje. Esa mujer era la excuñada de la presunta víctima. El vehículo al que se subió en la terminal de Paraná era un remis. Y ese remisero fue detenido ayer en el puesto caminero del túnel por este presunto delito de trata de personas con fines justamente de explotación. Es una menor de 16 años. La que ha quedado a resguardo de una residencia del Comnav hasta que se pueda realizar la entrevista. El hombre, en principio, estaría detenido en la unidad penal número 1 de la ciudad de Paraná. Para ampliar este tema, estamos en comunicación mediante videollamada con Silvina Calveira del Consejo Provincial contra la Trata. Muchas gracias por atendernos. Bienvenida. Buenas noches, Ebaquilina. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, ¿cómo es que se llega a la detención de esta persona? Porque en principio era un remis que iba a atravesar el túnel en su fluvial con un adolescente de 16 años. ¿Cómo fue el protocolo en este caso? Sí, en este marco de los operativos que se llevan adelante a través de lo que son los puestos camineros en la provincia de Entre Ríos pertenecientes a la policía de Entre Ríos, en un operativo de rutina se pudo detectar a través de la identificación obviamente de algunos indicadores que tiene que ver también con la capacitación y la formación que tienen los funcionarios policiales para poder llevar adelante esta detección temprana de algunos identificadores que vos hiciste referencia al comienzo de la entrevista y que pudieron dar con esta adolescente menor de edad que transitaba en un vehículo, en un remis, que era trasladada, que era transportada, donde fundamentalmente allí vemos cómo se puede dar en esta presunción del delito de trato de personas las primeras fases que tienen que ver con la captación, que tienen que ver con el traslado, el transporte, a través de una persona cuyo vínculo no existía, vínculo con la joven, la adolescente, y con otras cuestiones que también, por ejemplo, la falta de documentación, no aportaba documentos de identidad, y también en esto de los operativos que llevamos adelante conjuntamente con Seguridad Vial y la División de Trata de Personas en el acceso al túnel subfluvial en varias oportunidades que son operativos que tienen que ver con la prevención en los pasos interprovinciales y de frontera. Y se llevó a la determinación de avanzar con la detención, ¿no? Intervino inmediatamente la justicia. ¿En qué situación se sabe está este hombre? Y te consulto si efectivamente él no estaba radicado en la ciudad de Paraná, sino en Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe. Sí, esas son cuestiones que tienen que ver con la investigación. El automóvil se dirigía a otra provincia, justamente a Córdoba, y en esto, obviamente que interviene por protocolo, y también porque es un delito de jurisdicción federal, el doctor Leandro Ríos, quien da instrucciones de su detención, y también la joven pasa a resguardo del COMNAF, con quien nosotros estuvimos permanentemente comunicados y trabajando con su presidenta, Clarissa Sachs, y también con sus equipos interdisciplinarios, en el acompañamiento a la presunta víctima, y que, bueno, en el día de hoy también se desarrolló lo que es la Cámara GESEL, para luego ser trasladada. Obviamente que para mantener el resguardo y no revictimizar a la víctima, y también en los marcos de los protocolos, no se debe dar el paradero y a dónde se la traslada. Entonces, en esto también tenemos que respetar algunas cuestiones para no entorpecer nada de la investigación, porque estamos frente a la presunción de un delito muy grave. Claro. Lo que habrían declarado los familiares, los padres, es que no sabían que ella había viajado, que estaba faltando de la casa, ¿no? Sí. Sí, eso es lo que tenemos conocimiento. Bueno, hoy también seguramente de los resultados y las pericias que se lleven adelante, de elementos secuestrados, y también lo que tiene que ver con la entrevista a la joven, y también los informes que brinde el COMNAF, también se podrán dilucidar algunos otros indicios o elementos que puedan dilucidar si estamos frente a un hecho de trata de personas. Lo que se conoció mediante, bueno, los primeros datos de la investigación es que una mujer, una presunta excuñada de la joven de 16 años, habría pagado el traslado. ¿Esto se pudo corroborar al momento? ¿Tienen conocimiento de qué ha sucedido con esa mujer? Sí, eso es parte de la, como te decía anteriormente, de la investigación, que de hecho, si esto también es así, obviamente que estamos ante otro elemento que tiene que ver con el transporte, que tiene que ver con un pago y otra persona intermediaria, que será parte de la investigación y de todo lo que tiene que estar llevando adelante en la misma el juzgado federal de Paraná que es la jurisdicción. ¿No está detenida en ese caso? En este caso no, hay un solo detenido que es quien conducía el automóvil. ¿Él se encuentra en la unidad penal número uno de Paraná? ¿Y en qué condición? Sí, está, obviamente por instrucciones del juez Leandro Ríos, está detenido en la UP1. Mientras avanza la investigación, no hay imputaciones. Exactamente, hasta que se tomen declaraciones y todas las testimoniales y todos los elementos que surgan también de las entrevistas y todo lo que se viene trabajando con la persona que es presuntamente víctima. Es importante saber que la presunta víctima ya hizo su declaración. Sí, es muy importante porque es la voz de ella la que nosotros debemos escuchar y también en esto siempre se da lugar a creer en la voz de las y fundamentalmente ante un hecho de que es una persona menor de edad y en esto que también hay elementos que serán de valoración del Ministerio Público Fiscal y también del juez si estamos frente a un hecho en todas las fases que se tienen que dar para conforme al código penal y a lo que es la ley de trata constituirse y poder caratularse como el delito de trata de personas con alguna de finalidad de las que enmarca la ley 26.842 y la 26.864. Todo indica que este procedimiento ha permitido en principio prevenir un hecho de trata de personas pero ¿cómo más se previene la trata? Sí, fundamentalmente se previene en esto de lo que tiene que ver con la formación con la capacitación se previene con esto de tener también siempre a mano la línea 145 esto siempre nosotros insistimos en que esta línea debe ser difundida en los distintos medios trabajarlo también con los jóvenes con los adolescentes que hoy son los que más riesgo están y también frente en otras oportunidades lo hemos hablado con ustedes en frente a nuevas modalidades de captación hoy la figura del secuestro prácticamente no existe que en este caso también se tendrá que ver cómo se tomó contacto con la menor con la joven en este caso porque hoy son otras metodologías el 50% de últimas de trata hoy son captadas por nuevas tecnologías donde las jóvenes las adolescentes transitan donde van dejando su huella digital también y que es de alta peligrosidad incluso ante nuevas plataformas digitales que hoy están en las redes sociales y que también en este espacio virtual que son de mucho riesgo y que en muchos casos también en este discurso falso fáctico se lo vende como un trabajo y en realidad lo estamos frente a nuevas modalidades de captación y también la explotación sexual o laboral online Silvina Calveira titular del Consejo Provincial de la Trata muchísimas gracias por este contacto gracias a ustedes que tengan buenas noches hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.